Es buena pelota, la van pidiendo Brian Fernández del otro lado, el tiro, atrás Acevedo, tiro, contra remate, tiro, gol Otro Hugo descuelga, Hugo la tiene Además de que no te presentas en esta Guay, otra vez Hugo, Hugo tiro, 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 gol, gol, gol Estado crítico, cuatro, cuatro minutos vibrantes, se aguanta Acevedo La pelota corta, tiro